Hola, muy buenas. Estamos en la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, y nos vamos esta semana a Vizcaya, a Bilbao. En este caso no va a ser un plato muy grande, que parece que sean muy brutos los de Bilbao, pero realmente son muy finos. Trabajando tienen uno de los productos de más calidad y son de los que más miman la cocina. Os he traído un poco lo que sería el producto nacional vasco, entre comillas, el bacalao. Quizás sea el plato más estándar de Bilbao, el bacalao de Bilbao, que decimos todos. Importante, simplemente el bacalao, en este caso ya viene al punto de sal, yo lo compro al punto de sal, podéis desalarlo, eso ya es opción vuestra. Y lo que vamos a utilizar va a ser una cebolla, en este caso es chiquitita, solo vamos a hacer una ración, un par de dientes de ajo, tomate, perejil, pan frito o pan tostado, unas ñoras que tengo aquí a remojo, pimientos choriceros, un poquito de pan rallado, aceite y un poquito de harina. Bueno, vamos a hacer un bacalao a la vizcaína, en este caso, lógicamente, provincia de Vizcaya nos va de perlas. Lo primero que vamos a hacer es sofreír el bacalao. El bacalao lo vamos a sofreír en aceite, pasado con un poquito de harina. Entonces voy a ir encendiendo que se nos vaya calentando el aceite. En este caso solo vamos a pasar por harina. Si hubiera que desalarlo, podríamos incluso cocerlo previamente un poquito, darle un hervor para escaldarlo, que pierda un poco más el sabor a sal y luego ya rebozarlo y freírlo. En este caso solamente vamos a ir directos por la harina. Simplemente vamos a embadurnarlo un poquito, con ayuda de las manos. Lo vamos a golpear un pelín para que pierda el exceso de harina, que siempre nos va a perjudicar un poquito y va a hacer que sea el plato demasiado pesado. Y lo que vamos a hacer es llevárnoslo a la fritura. En aceite, aquí ya he puesto yo un poquito de aceite, si os fijáis, aceite abundante, para que podamos echar el bacalao y que fría bien. Lo vamos a poner siempre con la piel hacia arriba primero, que nos va a proteger la piel, que es donde nos va a soltar la gelatina y nos va a dejar la untuosidad de la salsa. Entonces, simplemente lo vamos a echar aquí, que vaya friendo, que dore un poquito, para que un poco caramelice un poco la harina por fuera y así nos retenga los jugos. Se nos quede un bacalao mucho más jugoso y sabroso. Y mientras tanto vamos a ir preparando lo que sería la salsa. La salsa vais a ver que es muy sencilla, simplemente es un poco de cebolla, de ajo sofrito, con un poquito de tomate y lo terminaremos con las ñoras y el pan rallado. Lo primero que vamos a hacer es pelar la cebolla. Cebolla y los ajos. Si os fijáis, simplemente con una ayuda de una puntilla, vamos a ir quitando, esta se pega bastante, son de las nuevas, de las chiquitinas. Que suelen venir bastante pegadas todavía a la piel, pero veis que tampoco hay problema. Enseguida las dejamos arregladas. Y un par de dientes de ajos que tengo por aquí. Ahí lo tenemos. Ya empieza a freír el bacalao, como veis se va huyendo. Como poquito a poco va friendo. Ahora le bajaremos un poco el fuego para que no vaya a freír demasiado fuerte y se nos queme. Esto lo retiro. Y vamos a darle un poquito menos de fuego para que vaya friendo. La cebolla la vamos a hacer en juliana. Vamos a partirla a la mitad y simplemente haremos tiras. Tiras finitas para que se nos cocinen rápido. Y esta otra igual. Aquí tenemos los ajos que los vamos a hacer en láminas. Luego va a ir triturado, o sea que no se va a notar. Entonces con dejarlo simplemente así nos valdrá. Lo que vamos a hacer es empezar a sofreírlo. En otra sartén un poquito más amplia, porque vamos a hacer la salsa y luego pondremos también el bacalao. Vamos a poner un poquito de aceite generoso. No demasiado tampoco. Vente un chorrito que los cubra al fondo. Introduciremos la parte de la cebolla y el ajo. Que vaya sofriendo lentamente. No tenemos prisa. Si es que las cosas a fuego lento suelen salir mejor. Simplemente vamos a dejar que coja un poco de marcha. Y lo ponemos a fuego suavecito. Y vamos a darle la vuelta al bacalao. Con cuidado, con ayuda de un par de espátulas. Primero movemos para que se nos suelte un poquito del culo de la sartén. Y así poder freírlo más fácilmente. Darle la vuelta. Ahí. Mientras tenemos el bacalao en marcha, nos vamos a ir rallando el tomate. El tomate para rallarlo simplemente lo vamos a abrir a la mitad. Ahí. Y con ayuda de un rallador, un rallador común de los que tenemos en casa. Lo rallaremos contra más maduros. Mejor, los tomates. Más buena nos va a salir la salsa. Lo haremos así. Desechamos la parte de la piel. Que siempre nos va a quedar más brusca en el palabar. Uy, que se me escapa este. Ahora. Ahí. Y vamos con esta otra parte. Y la última. Vale. Esto lo retiro para que no nos estorbe. Y nos vamos a remover un poquito esa cebolla. El bacalao ya casi casi lo tenemos. Se vaya simplemente que poche un poquito. Cuando la tengamos un poco pochada y incorporamos el tomate. Lo que voy a hacer es, para trabajar un poquito más cómodo, es dejarlo un momento aquí detrás mientras sacamos ya el trocito de bacalao. Lo soltamos un poco, que siempre se pega, con un movimiento de vaivén. Y nos lo llevaremos a un papel absorbente, donde se absorba un poquito el aceite. Este aceite, recordad que se puede guardar para freír pescado, que va de maravilla. Mantenerlo un tiempo. Se puede colar y reservar. Tenemos la cebolla ya pochando. Vamos a incorporar el tomate. Tomate rallado. Lo dejamos que vaya cociendo a fuego suave, por el espacio de unos 5 minutos aproximadamente. Mientras tanto vamos a ir incorporando el resto de ingredientes. Pan. En este caso puede ser pan frito o pan tostado. Un poquito de pan. Y vamos a pasar a trocear las ñoras. Las ñoras las he puesto en remojo, en agua. Yo las he puesto en agua caliente, porque hay que ponerlas con un poquito más de tiempo de antelación. Simplemente vamos a retirar un poco las semillas. Que nos pueden dar un poquito de amargor al triturarlo. Y nos quedaremos la parte más de la pulpa con la piel. Nos va a dar un sabor dulce y muy intenso a pimiento. La verdad que son unos pimientos buenísimos para la elaboración de salsas. Y con el bacalao parece que los hayan hecho de propio. Esta parte la vamos a quitar. La vamos a secar un poco. Y la trocearemos simplemente cuatro cortes con el cuchillo. Y la incorporamos también a nuestra salsa. Fijaros, simplemente... La vamos a trocear un poquito. Y ya la tenemos. Nos la llevamos con toda su pulpa, todo lo que nos quede en la tabla, que eso es lo más sabroso. Lo incorporamos en la salsa. Os voy a enseñar un poquito para que veáis. Simplemente llevamos la parte de la cebolla, la pulpa del pimiento choricero, unos ajos y el pan tostado. Con el tomate. Lo dejaremos por espacio, ya os digo, de unos cinco minutos aproximadamente. Mientras tanto, os voy a despejar un poquito la tabla, mientras va pochando y continuamos con la receta. Bueno, tenemos el sofrito preparado. Fijaros, nos ha espesado bastante. Ha ido perdiendo el agua del tomate, de la cebolla. Y esto lo que vamos a hacer ahora es una especie de puré. Lo vamos a triturar aquí en la Thermomix. También podéis hacerlo con una varilla eléctrica, si no disponéis de Thermomix. Pero vamos, si tenéis Thermomix, es súper cómoda para luego ya limpiarla. Vamos a introducirla aquí. Y lo vamos a triturar. Encendemos la máquina. Como os fijáis, al ser bastante sólido, se nos va pegando en las paredes. Entonces lo que vamos a hacer es, con ayuda de una cuchara, vamos a bajar otra vez todo y volvemos a darle así en repetidas ocasiones hasta que nos quede una textura bastante fina. Bueno, si vemos que se nos queda muy espeso, podemos aligerarlo con un pelín de agua, que es lo que vamos a hacer, para que nos coja un poquito más de textura de salsa, pero tiene que quedar un poco espesa. Entonces, obviamente, voy a coger un poquito de agua con el mismo tape de la Thermomix. Le tengo por aquí un grifo. Y le incorporaremos un pelín de agua. También podría ser caldo de pescado. Me iría de maravilla igualmente. Un poquito solo. Y miramos otra vez de volver a bajar la parte de que se nos quedan las paredes. Para ver poquita cantidad, es un pequeño detalle que hace que nos quede las salsas más finas. Y le vamos a dar otra vez con un pelín más de agua todavía. Ahora le vamos a dar un pelín más, que tengo una lengüeta para purarlo un poco. Que va de maravilla. Ahí. Para que nos lo baje, nos vaya cogiendo. ¿Lo veis? Como un poquito a poco va quedando más triturada. Vamos a apurar también lo de la cuchara. Y lo que se nos va quedando por el tape. Yo creo que una vez más, prácticamente lo tenemos. Vamos allá. Este puré, ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a través de un chino, para evitar las pieles un poquito de dañora, que siempre es un poquito más brusca. Y lo añadiremos en una cazuelita de barro. Hacer un poquito de sitio. Y preparamos. Fijaros como ha quedado un poquito más fino. Aún lo podríamos afinar un poquito más, pero al haber poca cantidad, nos cuesta un poco que lo coja la máquina. Pero bueno, en casa siempre se suele cocinar para más de uno. Entonces, ahí ganamos un poquito de cantidad. Vamos a incorporarlo en el chino. Y simplemente iremos, con ayuda de la misma espátula, apretando contra las paredes, para que poco a poco vaya pasando ese puré, que ya os digo que es muy sabroso, de las ñoras, con el tomate, la cebolla, y el pan tostado. Y un poquito de ajo. Fijaros como va pasando a través de las paredes. Nos tiene que quedar un puré así bastante cremoso, bastante untuoso. Puesto que el bacalao, ya de por sí, es bastante jugoso y nos va a aportar agua después en la misma salsa, una vez lo horneemos. Fijaros, simplemente bien apretadito. Para sacar, extraer todo lo que podamos de esta pulpa que hemos triturado. Y luego, con ayuda de la misma lengüeta, vamos recogiendo todo lo que nos queda afuera. Fijaros, que pinta que ha cogido esta salsa. Esta parte ya la retiramos. Y fijaros enseguida como ha cogido textura, ya os digo, una textura cremosa. Espera, cojo una cucharita limpia, perdón. Si os fijáis, cremosa, pero a la vez tipo puré. Una textura que recuerda un poquito a un puré. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a introducir el bacalao aquí dentro. Vamos a limpiar los bordes, que siempre se queman en el horno. Y vamos a traer el bacalao. El bacalao lo hemos frito un poquito. Y lo hemos escurrido en papel absorbente. Entonces, simplemente con ayuda de una espátula o de una cucharita, lo cogemos y lo introducimos. Cogeremos un poquito del mismo puré, si queréis, para cubrir por encima. Podría haberlo separado en un vasito, pero vamos. Veréis que luego lleva una sorpresa que tengo en el horno. Que es lo que remata el plato, que no os lo he enseñado antes en los ingredientes. Pero que veréis que enseguida lo reconocéis. Y lo que vamos a hacer sobre este bacalao. Vamos a picar un poquito de perejil. Impresionadamente con esto nos valdrá. Lo troceamos un poco. Hacemos una pequeña maraña, que digo yo. Y esto viene muy bien para picar. Que nos quede fino, fino. Una vez tenemos el perejil bien fino, lo vamos a espolvorear por encima del bacalao. Simplemente un poquito. Y tengo aquí un poquito de pan rallado. Que también lo vamos a espolvorear. Esto nos va a dar un poco de crujiente en la parte de arriba y que nos dore. Esto nos lo vamos a llevar al horno. Por espacio de unos 5 minutos o unos 180 grados. Más tiempo será malo porque se nos secará mucho el bacalao. Entonces, que no se nos pase de tiempo. Y mientras tanto, os voy a enseñar la sorpresa que tenemos aquí para acompañar el bacalao. Simplemente es un pimiento morrón que lo hemos metido a asar. Lo hemos tenido a 200 grados, 18 minutos por cada lado. Ahora prácticamente lo tendríamos perfecto. Está muy caliente para lo que sería ahora mismo limpiarlo. Pero os voy a enseñar un pequeño truco para que sea más fácil. Simplemente con un plato o un plástico lo vamos a coger de la bandeja. Porque la bandeja quema mucho para maniobrarla. Y lo vamos a cubrir con papel film. Veréis que pronto se pela. Simplemente lo vamos a envolver. A ver si lo consigo despegar. Ahora. Lo vamos a envolver y lo vamos a dejar reposar un par de minutos. Si os fijáis, ya se está empañando el plástico. Con su mismo vapor lo que vamos a conseguir es que se separe la piel de la carne. Y con eso que sea muchísimo más fácil el poder limpiarlo. Poder sacarle toda la piel. Quedarnos solo con la parte que nos interesa, la carne. Y que bien huelen los pimientos asados. Oye, que maravilla. Esto no sé si lo inventó un vasco o no. Pero vamos, el que lo inventó de verdad que lo hizo muy bien. Fijaros, simplemente ha estado un minuto prácticamente. Un minuto o dos. Y ya empezamos a ver como se arruga la piel. Eso es del efecto del vapor. Del mismo vapor que tiene. Ya lo podemos extraer. Incluso si lo dejáramos un poquito más no pasaría nada. Yo me voy a quemar un poquito las manos. Pero bueno. Lo que sea por la receta. Yo creo que con medio nos valdrá. Y fijaros, simplemente. El pimiento nunca hay que lavarlo. Cuando una vez asado, si no va a perder todo el sabor. Con ayuda del cuchillo vamos a extraer un poquito las semillas. Le daremos la vuelta. Y con un poquito de valor y las manos. Iremos poco a poco estirando de la piel. Si os fijáis, sale con una facilidad. Tremenda. Que vemos que no somos tan valientes. Que a veces no lo somos y nos quemamos. Pues simplemente con ayuda de una pequeña puntilla. Si os fijáis, con cuidado de no llevarnos la carne. Vamos estirando un poquito. Y se nos lleva la piel. Aquí tendríamos otro trocito para estirar. A ver si lo soltamos. Y ahí. Y prácticamente lo tenemos ya limpio. Si os habéis fijado, no ha costado nada. Queda enseguida muy muy limpio. Y lo que vamos a hacer ahora son tiras. Unas pequeñas tiras. En este caso es muy largo. Lo voy a cortar a la mitad. Y haremos unas tiras finitas. Y nos vamos enseguida a buscar ese bacalao. Que lo tenemos. Nos faltará un minutito. Y lo tenemos preparado. Pues si os parece bien. Acabo de limpiar esto. Preparo un plato que nos quede bonito. Y lo traspasaremos. O igual lo dejamos en la esto. Ahora lo decidimos. Venga, hasta ahora. Han pasado 5 minutos. Y vamos a por el bacalao. Bacalao a la Vizcaína. Que viene de Vizcaya. País vasco. Más concretamente. Igual lo conocéis por Bilbao. Pero sabéis que es provincia de Vizcaya. Fijaros. Simplemente lo hemos tenido en el horno unos 5 minutos. Nos ha espesado un poquito la salsa. Gracias a la gelatina del bacalao. Al pan rallado. Y lo que vamos a hacer es extraerlo. Realmente, tradicionalmente se sirve en cazuela de barro. Pero nosotros vamos a saltarnos un poco las normas. Y lo vamos a pasar a un plato. Para que lo veáis un poquito mejor. Fijaros esta salsa. La Vizcaína maravillosa. Que la vamos a poner una poquita por aquí. Y haremos algún cordoncito por ahí fuera. Que nos deje un poquito más decorado. Y acabaremos con los pimientos. Los pimientos morrones que los hemos asado. Una cucharita lo haré mejor. Y nos vamos a poner coronando un poquito este bacalao. Y os digo que el país vasco es de los recetarios con más bacalao de España. Y entre ellos Bilbao. Digamos que es el producto oficial. Le vamos a espolvorear un poquito de perejil. Para que se nos vea por fuera. Y terminaremos con un buen chorrito de aceite del Bajo Aragón. Que nos va a dar un poquito de cremosidad buenísimo aquí. Y perfume. Y como veis en el País Vasco comen de maravilla. Comen muy bien. Y por supuesto nos dejan recetas como esta. Bacalao a la Vizcaína. Una receta fácil. Muy tradicional. Que simplemente se diferencia muy poquito de otros bacalaos que tenemos en lo que sería toda España. Nuestro bacalao al Chirindrón por ejemplo. Pues simplemente cambian tres ingredientes. La técnica es muy similar. Y animaros a que lo probéis. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al Chirindrón!